¡Suscríbete! ¡Suscríbete! www.pewnpaps.com Visionar el idioma los hechos Suscríbete � o Khan Implea Marcos two ¿Qué es lo que hacemos con las palabras? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos a que decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ... que no hay algo que no hay en este momento. Así que se danse que tenemos que bajar 10 veces. ¿Por qué? Porque desde el que creemos que él es una persona que tiene que saber que tiene que saber lo que tiene que saber lo que tiene. Entonces, tenemos que dejarlo de saber lo que tiene. Nosotros tenemos que darles la respuesta de lo que tiene. Sí, sí, sí. pero no lo sabemos… no sabemos… no sabemos que no sabemos que no sabemos ¿a qué es lo que nos dice? El que nos dice que es un poco tiempo no sabemos que es un poco tiempo para que no nos digan o para que no nos digan o para que nos digan es verdadero? pero lo que nos digan para que nos digan ¿Qué te pedimos? y luego que tenemos que vernos, vamos a ver más o menos que es lo que nos da. Entonces, nos vamos a hacer el primer lugar para seleccionar, vamos a hacer que seleccionar, lo que estamos buscando, los que aprendamos, y luego vamos a decir que es un buen sentido y además tenemos que tener que vernos, vamos a hacer su trabajo, y tutelar todo bien. Porque tiene una historia da igual, tenemos que tener algo que me costuma, y cuando me costuma nada, no hay que tienen rendimiento cinto, pero si se han ayudado a ser de un poco más de 100% Pero si pienso es como si se creó que la verdad es como lo que es como lo que es. Entonces lo que se le dice a mi chica, lo que es como lo que se le dice a mi chica. Por lo que no se le dice a mi chica. que les habían hecho con ellosыми que ellos y las llevaron una manera de acceder y mientras les llevaron. Lo monto en realidad también se me quedó sin sobran. lo que nos quedó esta esa cuando se dieron que le llevemos un respير. Cuando enviar un día más tarde me quedó mi amor. La primera vez más que el otro que se accedió de estar muy pronto. La primera vez más que la primera vez me dio a la misma, y se accedió a todos los estudios de la misma. Las las que la primera vez más que nos ayuden a ser así. Nosotros no podemos hacer nada más que la primera vez. Como, la primera vez que nos accedió que era para poder ser muy rígida. Nos accedió a la segunda vez como la primera vez que nos accedió a la segunda vez. Nosotros nos accedió a esa manera y nos accedió a la misma. En el caso de que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Esto es lo que se engan. Vamos a seguir con la música y los 2. Una gente está en realidad en realidad y le recarre por la mano. Lo que mejor posible. Se dice que la choco está en la mano y se lleniendo. No hay ni una choco. No más me lleniko. Y eso trabaja muy bien. Los niños se llengan. Las cosas, las cosas estrellas. ¡A este punto! Así está con la paredes. Ahora History es de nuevo, Entonces la paredes, ahora sí te voy a elegir del centro. Como la paredes, Por ejemplo te va a pasar una paredes. A baredes alrededor de la paredes a volar. Vamos a pasar por arriba. En el plano de la tela, el plano no me ayuda a poder hacer lo que yo me ayúdian. El plano de la tela no me ayudó en el plano. El plano de la tela funcionó exactamente el plano. Y para mirar la cara de la tela. El plano de la tela es como el plano que yo quiero que mi mano. A ver que me da. Para ver el plano de la tela no me importa. Entonces creo que estos son los cuatro desconocidos. Y es la que nos está Snowizando, nos estáicem. Y luego lo dice que nos está en la parte. Que nos estáis sabiendo que no tiene nada. Aquí nos está olvidando. Reciparse a la otra cosa. Reciparse a la única, nos estándar. O sea, lo que nos toca en la parte. Falamos en la parte. Falamos en ieritados a la parte, pero no. Empezamos para hacer algo, o no nos está mejor para hacer algo. Esto tiene que hacer todo. No hay espada de un espíritu. Yo nunca estuve en el espíritu. Seguro a la jam de juzgada. En el caso de como? Están aprendiendo. Sí, 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 sí. Son como un sinto, son 100, 100, 100, 100. En el caso de como? Me sé que respondió a miacles en esto. Y él está sin recordado ¿je de hecho? Es al lado Yo soy presidenta de la actuar Yo soy coach Yo soy directora de la actuar Hablando alrededor deальantes de la actuar Segundo el voto no puedo ¿Por qué no puedo decir por qué no puedo decir nada? ¿O si llanía de aplicarse? Yo soy asada de acero ¿Por qué no puedo decir mi cualquier caso? ¿Por qué no puedo decir nada? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si hay un número de personas, hay muchas personas que tienen vida por la vida. Ya está primero, el discurso, suave, no. Cómo sabemos si quieren la información al menos. así que se lo que nos han visto nosotros están juntos y nos han visto ya y nos han visto los que no todos los juan les dicen que este con un gato y nos han visto 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 que no es eso que no es lo que es un peligro que no tienes que saber si no tienes que saber si no puedes dejar algo, no tienes que ver sobre el que te entra a tendo, sepiente si no te apoyes, al que no tienes de lo que te afirmes entonces, si te envías el momento no puedes responder Y el primero. Os habéis comprado, si lo digo que sodara. Debería ser así que se puede seguir a veces y no, Aprendiendo que escribe algo así, pero es muy difícil. Pero es un poco más de tiempo, a partir de la pregunta que se sigue en el que se está viendo, que se está viendo en el que se está viendo. Y ya está viendo, que se está viendo, no se va a ver, no se va a ver, no se va a ver. Yo creo que está viendo. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Los post, think? ¿No? 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 en el mundo puedo decir que me caso se me cuando se me Julieta podes saber si os cuidao que la gente se ambita en su la gente se llama qué primero se trata Sucristo No importa Guadar No me va a ir No, no me huyga No me lo he Perdón Se olvidó que la gente se olvidó Entonces, cuando se está listo de nuevo, se está listo de la información, si se le sabe que se le sabe, se le sabe que son un vistazo de la información, que si es alguien que se sabe, se le sabe que el mundo se sabe que el mundo se sabe, y le sabe que los amigos se sabe que no se sabe nada de él. Es decir, en la entendimiento de lo que es lo que significa. Y decir, lo que son tramo en el sitio. No sir. Entonces no sir. No sir. Sin ha ni ya y. No sir. Le digo no sir. No sir. No sir y nos. ¿Hasta que él? Y? No sir. No sir. No sir. Lo que se puede hacer. Que le digo. Lo que les propieden. Que les propieden. Es decir, no es un problema, no es un problema, no es un problema. Quienes a decir que la gente tiene que ver con el mundo. Seguen si nos preguntan ¿lo es verdad? Porque se preguntan si no es verdad, ¿está usted le Möglichkeit? He ayudante a la ayuda a la ayuda a su rapporte Y ayudan a las las personas a la independencia de los niños y una nueva ausencia de los niños No pasa rике Por ejemplo, la gente tiene que tener el conocimiento Hay que escuchar la calidad de tu fully. Si no entiendo que escuchar la la atención Hay que nos enseñarles a escuchar que no lo sé por el mismo tiempo no lo sé por el tiempo el tiempo nos vemos a nosotros es un grupo de 300,000 personas se ven a 1.00 y or境 dephant jas, que no es el cuerpo pero no significa igual que la gente se confiere a lo largo cual Llegande es un modo de seguirlo. Por los que se que se pueden entender, se olviden yチャンネル, se que se olviden y ustedes, pero nosotros estamos actualmente en verdad. Hemos dicho que no hay que no hay que hacerle. Lo que se convienta que no hay que hacer, nos deben cambiar. Cuando teور acción, los mensajes está prolongando la historia. Ahora es una hora de volver a seguir con el medio ambiente. Este es un tema de la de Arccetramia. Cuando te pica, no se entrando lo que es verdadero Habla. No se entrando lo que son väteros, La gente te dice. Si extrae. Hay que aflojen esto. Llegamos a verlo, por lo que es verdadero. Pero cuando estás viendo abajo... No se ent Theresa. ¿Cómo se estrenan dentro de la esquina que apretó? ¿Se encuentran aceita verduras para obreros? Y que hay que hablar de ella... Entonces nosotros necesitamos hacer lo que lo cual No es puede ser, es que no es. Arrapando a las personas que amenizan Los niños tienen que ver que quieren ver si quieren ver si quieren ver si quieren ver. Para que se queden, personas tienen que ver si se realizan. De acuerdo, obvio que esto, qué así poderá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.